Buen día En unos minutitos comenzamos con la clase de yoga Buenos días, bienvenidos Hola, buen día Ahí veo que se están conectando, buenos días Piki, Anita, Estela, buen día Hoy la clase la vamos a hacer en el piso Esperamos un minutito más Que se conectan a algún otro Para los que hoy en algún momento vamos a hacer alguna postura Buenos días, algunas posturas Alguna postura de rodillas Recuerde que el que no se puede arrodillar Ana Esa postura la reemplaza por una sentado Continúan sentados Espero les haya gustado la clase con la silla Que hicimos la clase pasada Ahí veo que se conecta más gente Buenos días, bienvenidos Bueno, les agradezco como siempre Los comentarios que me dejan Los saludos Y vamos a comenzar con nuestra práctica Nos vamos a sentar Me dicen por favor Si se escucha bien Si ven bien Me voy a sentar Planta con planta Vamos a hacer un poquito de movilidad Vamos a mover las articulaciones antes de empezar Buen día Ahí sigue conectándose más gente Bienvenidos Voy a poner Una mano Acá en la mejilla Y la otra mano la voy a poner detrás de la cabeza Y voy a girar suave la cabeza hacia un lado Y cambio La mano a la mejilla contraria La otra mano por detrás de la cabeza Y vayan cambiando Ahora suelto las manos Y hago ese mismo movimiento Sin la ayuda de las manos Los hombros relajados La espalda derecha Giro la cabeza Y la giran al otro lado Ahora voy a hacer un pequeño esfuerzo con la vista Giro la cabeza Giro la cabeza Como si tratara de ver Que hay detrás mío El pecho no se mueve Giro la cabeza Fuerzo un poquito la vista Voy al otro lado Cuando llegan al centro Van a tratar de juntar los codos Con la yema de los dedos Van a tomar la cabeza por detrás Suelto suave Suelto los brazos Hago lo mismo Sin ayudarme con las manos La espalda recta Bajo el mentón Y ahora balanceo Con el mentón bajo Llevo hacia un hombro Llevo hacia el otro Y me mantengo atento al cuello Lo observo Presto atención Relajo los hombros Cuando llego al centro Voy a subir la cabeza Y la dejo en el centro Levanto las manos Pongo los codos A la altura de los hombros Junto los codos Junto los antebrazos Sin hacer fuerza Inhalo Abro el pecho Llevo los brazos atrás Antebrazos atrás Exhalo Redondeo la espalda Junto los antebrazos Inhalo Arqueo el pecho Exhalo Y exhalo Inhalo Inhalo Abro Exhalo Cierro Y ahora cuando abro Roto Roto y abro Exhalo y cierro Voy al otro lado Abro el roto Abro el roto Exhalo y cierro Abro el roto Exhalo y cierro bajo los brazos apoyo las manos en el piso despego un pie del piso ese pie rota hacia un lado y hacia el otro los dedos del pie los flexionan los estiran los tratan de separar y voy cambiando el pie roto, flexiono, estiro muevo los dedos de los pies estiro las piernas, me siento llevo un brazo por arriba el otro va por atrás como si tratara de tomarme las manos detrás de la espalda toco y voy al otro lado suave tomo las dos manos por detrás hundo el ombligo y trato de separar de la espalda suelto entrecruzo los dedos de las manos giro las palmas hacia afuera lo que no voy a tirar es con los hombros voy a colocar la espalda derecha voy a hundir el ombligo y redondeo la parte alta de la espalda y apunto al techo suelto suelto los brazos apoyo la mano derecha en el piso inhalo e inclino hacia ese lado y voy al otro lado vuelvo me voy a tomar un pie con las dos manos voy a tratar de llevar el pie hasta la rodilla giro hacia afuera rodilla contra rodilla vuelvo por el aire el pie lo apoyo en la rodilla con el muslo voy hacia afuera si puedo por el aire apoyo rodilla contra rodilla y cada vez acerco más traigo más el pie hacia adentro apoyo apoyo y los que son un poquito más flexibles levantan y sigo giro toco rodilla talón a la cola levanto estiro esa pierna tomo el otro pie llevo el pie hasta la rodilla giro rodilla con rodilla cada vez trato de acercar más y ahora levanto y empiezo de nuevo rodilla giro levanto trato de hacerlo con el pie en el aire apoyo en el piso apoyo apoyo una planta contra la otra mantengo la espalda recta apoyo un momentito las manos sobre las rodillas relajo mis hombros van a cerrar los ojos simplemente observar la respiración la respiración Gracias. 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 Suave bajo el mentón. Balanceo. cuando la cabeza llega al centro la voy a levantar y voy a estirar las dos piernas voy a poner el talón de la mano justo en la cadera las dos manos mirando hacia afuera pegadas a la cadera me afirmo en los talones me afirmo en los talones de la mano me afirmo en la mano completa estiro la columna la columna se tiene que aliviar estar recta mantengo la espalda lo más derecha posible respiro suave con la espalda así derecha como está cruzo la mano izquierda la rodilla derecha llevo la mano derecha detrás de la espalda roto el tronco como si se pudiesen ubicar en el pecho y observen el movimiento del pecho cuando respiran no cambian la respiración obsérvenla simplemente voy a girar suave vuelvo a poner los talones de las manos pegadas a la cadera y hacia afuera estiro los brazos corrijo la espalda corrijo la espalda y giro al otro lado mano derecha rodilla izquierda mano izquierda por detrás roto vuelvo suave al centro arrastro los talones hacia la cola arrastro despego los pies despego los pies elevo los brazos el que no puede deje los pies apoyados en el piso o pruebe con uno solo hombros relajados hombros hombros adentro apoyo lejos planta con planta rodillas afuera llevo el tronco hacia adelante lejos lo estiro lejos deslizo suave las manos por las piernas cuando llego a las rodillas freno el que no se va a arrodillar se queda sentado sigue sentado los demás juntan las rodillas llevo los pies atrás apoyo manos debajo de los hombros separo apenitas las rodillas arqueo la columna levanto el ombligo adentro y arriba redondeo bajo el mentón corrijo la espalda apoyo las puntas de los pies en el piso siempre la mano debe estar debajo del hombro alineada la mano con la rodilla despego las rodillas traslado el peso del cuerpo hacia atrás apoyo los talones estiro estiro piernas levanto suave la cabeza apoyo las rodillas en el piso apoyo los empeines llego la cola hacia atrás deslizo las manos hacia las rodillas levanto el tronco dejo caer la cola dejo caer la cola al costado paso las dos piernas extendidas al frente apoyo las manos al costado de la cadera me afirmo respiro suave la espalda derecha los hombros relajados cruzo la mano en la rodilla contraria la otra mano por detrás roto el tronco y voy al otro lado cruzo la mano roto vuelvo al centro arrastro los talones el que puede despega elego los brazos apoyo planta con planta lejos inclino el tronco tómense donde puedan estiro deslizo suave levanto el tronco corrijo la espalda junto a las rodillas los que no se arrodillan se quedan ahí saco los pies atrás apoyo manos apoyo rodillas inhalo arqueo exhalo redondeo corrijo la espalda puntas de pie despego las rodillas traslado el peso hacia atrás apoyo las plantas y estiro levanto la cabeza apoyo las rodillas los empeines llevo la cola contra los talones los que están sentados se hacen un bollito abrazan sus rodillas deslizo las manos suave hacia las piernas levanto el tronco dejo dejo caer la cadera al costado paso las piernas extendidas al frente apoyo las manos sobre mis rodillas cierro un momento los ojos y que hago observo la respiración no la cambio simplemente simplemente le presto atención que son las cosas tue que se y dejo desplaz y voy a girar la cabeza y voy a girar la cabeza hacia un costado, giro, y giro al otro lado, suave, prestando atención al cuello, cuando llego al centro, dejo la cabeza en el centro, coloco las manos al costado de la cadera, talones de la mano hacia adentro, me afirmo las palmas, corrijo la espalda, descansan todo el peso sobre las palmas de las manos, los hombros están aliviados, la columna también. Saco las manos, apoyo el pie derecho en el piso, flexiono esa pierna, la abrazo con el brazo derecho, la rodeo y la abrazo, mantengo la espalda recta, coloco la mano izquierda por detrás, giro todo el tronco, giro. Vuelve el brazo izquierdo, abraza esta misma rodilla, la derecha, la rodeo, la abrazo y con la mano derecha, apoyo por detrás, roto al otro lado. Cierren un momento los ojos, observen el pecho, respiren suave, vuelvo suave, estiro esa pierna derecha, elego los brazos, inhalo, estiro la columna, inclino el tronco abajo y adelante, estiro, cada uno toma de donde puede, deslizo suave las manos por las piernas, voy levantando todo el tronco, arrastro los talones hacia la cola, los más flexibles se toman los pies con las manos y estiran las dos piernas, los demás mantienen piernas flexionadas y elevo los brazos, vuelvo, apoyo planta con planta y voy hacia adelante. deslizo las manos por las piernas. cuando llego a las rodillas, freno, corrijo la espalda junto las rodillas, los que se van a quedar sentados se quedan ahí, los demás sacan los pies atrás, apoyo manos, apoyo rodillas, inhalo, arqueo y exhalo, ombligo adentro y arriba, redondero y otra vez, inhalo, arqueo, exhalo, redondero coloco la espalda derecha, apoyo la espalda derecha, apoyo la punta de los pies, despego las rodillas, traslado el peso hacia atrás, apoyo los talones. voy a levantar la cabeza, voy a flexionar la rodilla derecha, la llevo contra el pecho, la avanzo entre las manos y la cruzo un poquito, apoyo el piso, apoyo el empeine izquierdo y deslizo la pierna izquierda atrás, levanto el tronco arqueo, bajo suave, o apoyo los antebrazos o estiro los brazos como estén más cómodos, llevo la frente contra la rodilla, los que están sentados lleven una rodilla contra el pecho y abrácenla. suave, levanto la cabeza, camino con las manos atrás, junto las rodillas, deslizo las manos, levanto el tronco, despego la cola del piso, coloco el pie derecho en el piso, apoyo la planta del pie, los que están sentados, quedan con una pierna extendida y una pierna flexionada, inhalo, elevo los brazos, se cortó un poquito, continuamos, llevo la cola atrás, vuelvo a sentarme con piernas extendidas, apoyo las manos sobre las rodillas, observo mi respiración, no la cambio, la observo, Inhalo. Inhalo. Elevo el hombro derecho, inhalo, y exhalando lo roto atrás, exhalo. Inhalo, elevo el hombro izquierdo, exhalo, atrás. Inhalo, hombro derecho arriba, exhalo, giro atrás. Inhalo, elevo, exhalo, roto. Inhalo, elevo los dos, inhalo, exhalo. Inhalo, elevo, exhalo. Inhalo, y hacemos la otra vuelta con la otra pierna. Coloco las manos al costado de la cadera en el piso. Me afirmo las manos, estiro bien la columna. Saco las manos, flexiono. Inhalo, pierna izquierda, apoyo la planta del pie, abrazo con el brazo izquierdo, corrijo la espalda al girar, giro. Y voy al otro lado, la mano que está atrás, abraza todo lo que pueda esa misma rodilla. Llego la otra mano detrás de la espalda en el piso, giro el tronco. Vuelvo suave al centro, estiro las dos piernas, inhalo, elevo los brazos. Bajo el tronco. Suelto las manos. . . suelto los pies, deslizo las manos, arrastro los talones, los más flexibles se toman los pies con las manos y abro los demás, brazos arriba, despego los pies, apoyo planta con planta lejos, inhalo, estiro, llevo el tronco hacia adelante y abajo deslizo suave las manos por las piernas, llevo las rodillas, freno, el que se queda sentado se queda ahí junto las rodillas, llevo los pies atrás, inhalo, arqueo exhalo, redondeo inhalo, arqueo exhalo, redondeo la espalda recta, apoyo la punta de los pies, despego las rodillas, traslado el peso hacia atrás, apoyo los talones y estiro exhalo mantengo el abdomen hundido levanto la cabeza, acerco la rodilla izquierda hasta el pecho, la avanzo y la cruzo un poquito para apoyarla apoyo el peine derecho en el piso, deslizo hacia atrás, abro el pecho ojo los hombros, relajados, los que están sentados llevan una rodilla al pecho y la abrazan voy a bajar suave pueden apoyar los antebrazos, el que puede va a estirar los brazos, la frente contra la rodilla voy a bajar suave levanto suave la cabeza, acerco las manos hacia las piernas junto las rodillas saco el pie izquierdo al frente, apoyo la planta del pie, elevo los brazos los que están sentados, una pierna extendida y la otra flexionada apoyada la planta del pie izquierdo inhalo giro el tronco, abro los brazos en cruz respiro suave bajo la mano de adelante, la apoyo al costado del talón del pie mantengo los brazos alineados bajo el brazo bajo el brazo y con ese brazo busco el talón de atrás elevo el otro brazo al techo voy a volver suave llevo la cola hacia atrás, estiro la pierna de adelante me siento desde el piso llevo la otra pierna hacia adelante, apoyo planta con planta coloco las manos sobre mis rodillas el ombligo siempre lo mantengo suave pero hacia adentro relajo los hombros cierro los ojos los ojos simplemente observen su respiración no la cambien obsérvenla busquen detalles si sienten cuando el aire entra por las fosas nasales observen si el pecho se mueve, si no se mueve si sienten las costillas, si no las perciben qué pasa con su abdomen acompaña, está quieto busquen más detalles el aire lo sienten frío lo sienten tibio el aire entró por mis fosas nasales soy capaz de sentir cuando pasa por el fondo de mi garganta observen ese pasaje y cómo va entrando el aire en los pulmones cómo se expanden las costillas para hacer lugar cómo se expanden las costillas para hacer lugar las costillas para hacer lugar y cómo se expanden las costillas para hacer lugar y cómo se expanden las costillas para hacer lugar y la fuerza así Ustedes recuerden que cada vez que se detengan a observar su respiración van a serenarse, van a calmarse y ahora voy a bajar el mentón voy a juntar las rodillas voy a redondear mi espalda y despacito voy a ir hacia atrás y voy a apoyar la espalda en el piso una vez que apoye la espalda, que apoye la cabeza estiren las piernas, suelten los brazos el cuerpo no hace nada de fuerza relajen por completo, suelten la fuerza del cuerpo está completamente relajado hagan un esfuerzo y sigan observando su respiración la espalda en el piso el cuerpo no hace mucho todo el cuerpo es demasiado Ver abajo lại de esta pipa es un esfuerzo y sigください los movementos que aprovechan Gracias. Gracias. Muy suave, voy a girar la cabeza hacia un lado y la voy a llevar hacia el otro. La cabeza la voy a dejar en el centro, cuando inhalo voy a llevar la rodilla hasta el pecho y la voy a tomar con las dos manos y la voy a empujar contra el pecho. Inhalo, sostengo, exhalando la vuelvo a estirar contra el piso y voy cambiando de pierna. Inhalo, sostengo. Inhalo, exhalo y estiro. Inhalo, suave, observando, atentos. Inhalo, exhalo y estiro. Inhalo, exhalo y estiro. Inhalo, exhalo y estiro. Una más, inhalo. Inhalo, traigo la otra rodilla. Separo las rodillas flexionadas, apoyo una mano sobre cada rodilla. Inhalo, empujo las rodillas hacia las axilas, las bajo las rodillas. Exhalo, exhalo y aflojan la fuerza. Inhalo, las rodillas están separadas, las piernas están flexionadas y aflojo. Inhalo, una vez más. Dejo las rodillas separadas como están y las rodillas cerca de las axilas. Estiro los brazos al techo, por dentro de mis rodillas. Levanto un poquito los pies para poder tomar las plantas de los pies. Como si le quisiera mostrar las plantas de los pies al techo. Los brazos extendidos, verticales y relajados. La cabeza bien apoyada. Ahora, así como están, sueltan todo el peso del cuerpo. Suelto las plantas de los pies. Flexiono las rodillas, ahora las junto. Apoyo las manos sobre las dos rodillas. Menos los que les duele el cuello, los demás levantan el tronco y la cabeza. Los hombros, los aflojo, los relajo. Apoyo la cabeza. Mantengo las piernas flexionadas. Voy a tratar de pasar los brazos por detrás de las rodillas. Si llego, me tomo de los codos. Si no, apoyo las manos en las pantorrillas. Las piernas están flexionadas. Levanto el tronco, levanto la cabeza. Me queda la frente cerca de las rodillas. Apoyo suave la cabeza en el piso. Apoyo las plantas de los pies separadas. Apoyo. Estiro los brazos detrás de la cabeza. Entrecruzo los dedos de las manos. Despego la cadera del piso. Sientan las plantas de los pies firmes. Sientan todo el cuerpo apoyado entre los hombros. Como si pudiese. Bajo apoyando vértebra por vértebra. Observen. Presten atención. Redondean. Cuando llegaron a apoyar la cadera, vuelven los brazos. Abrazo las rodillas flexionadas. Y nada. Le hago un bollito. Me quedo abrazada a mi rodilla izquierda y trato de estirar la pierna derecha. Apoyo la cabeza. Flexiono esa pierna derecha. Separo los pies. Los apoyo en el piso. Llego los brazos extendidos detrás de la cabeza. Entrecruzo los dedos de las manos. Inhalo. Despego la cadera del piso. Firme las plantas. Todo el cuerpo apoyado entre los hombros. Bajo redondeando. Vuelven los brazos. Abrazo las rodillas flexionadas, levanto el tronco, levanto la cabeza. Me afirmo a la rodilla derecha, estiro la pierna izquierda. Apoyo suave la cabeza en el piso, flexiono las rodillas, quedan juntas, flexionadas. Apoyo suave la cabeza, cae la rodilla derecha al piso, la dejo apoyarse en el piso y con el pie izquierdo la voy a pisar. Suelten los brazos, relajen los hombros. Junto las rodillas en el centro, cae la rodilla izquierda, la apoyo en el piso. Con el pie derecho, piso esa rodilla. Relajo los hombros. Vuelvo al centro. Cae la rodilla derecha. Todos los que tienen problemas en la cintura o les duele, pisan esa rodilla y se quedan ahí. Los demás, estiran contra el piso la pierna derecha, tratan de tomar con la mano el pie, mantén. Suelto, flexiono, vuelvo con las rodillas flexionadas. Giro al otro lado, armo la misma postura para el otro lado. Vuelvo suave con rodillas flexionadas al centro. Giro al otro lado, apoyó las plantas de los pies en el piso. Coloco las manos sobre el abdomen. Y ahora deténganse en sus manos. Y observen si las manos se mueven o no se mueven. Observen en qué momento de la respiración se mueven. Ciencias de la respiración. Gracias. Gracias. Suave. Voy a soltar los brazos al costado. Voy a estirar las piernas. Voy a hacer que la pierna derecha sea más larga que la izquierda. La estiro contra el piso. Hago lo mismo con la izquierda. La largo. Alargo los dos pies. Los brazos detrás de la cabeza. Estiro todo el tronco. Estiro la columna, las piernas. Vuelven los brazos. Llevo las rodillas al pecho. Le apoyo las manos. La giro suave. Como si masajeara mi cintura. Hago rotar las rodillas. La espalda. La espalda. Llevo las rodillas. y suave, las rodillas caen hacia el costado y suave me voy incorporando para poner nuevamente mi espalda derecha, apoyo planta con planta, voy a abrir los brazos en cruz, voy a inhalar, tienen que meter el abdomen hacia adentro, bajan un poquito el mentón y en ese momento estira, estiro hacia arriba al techo, bajo los brazos por el centro, exhalo, inhalo, ombligo adentro, bajo un poquito el mentón y estiro, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, y una vez más, inhalamos, llevo las manos hasta el centro, nos saludamos, namasté, muchísimas gracias por acompañarme, por los saludos, que tengamos un hermoso hermoso día, si me permiten voy a saludar a mis compañeros de instituto, a María Marta que me mira desde San Nicolás, así que bueno, un saludo para ellos, que tengan un hermoso día, nos vemos el martes.